Esta es la protesta que se viene desarrollando aquí en la provincia de Suyana ante la pasividad de la no construcción, de la no culminación de la institución educativa emblemática Salaverri en la provincia de Suyana. Aquí tenemos alumnos, exalumnos, estudiantes, padres y madres de familia que vienen protestando, es una forma de protesta de los padres y madres de familia exalumnos, alumnos que están en este momento estudiando calles interminables, cuadras interminables de alumnos Esta es una forma de protesta Estamos en una transmisión en vivo y en directo para nuestra página de opinión informática Y aquí tenemos la forma de protesta de los ciudadanos de la provincia de Suyana Como se sabe, la obra del colegio Salaverri emblemático, colegio de nuestra provincia ya tiene 7 años paralizado ¿Cuántas empresas han laborado en esta emblemática obra? Sin embargo, hasta el momento, como vemos, no se culmina Salaverri es su espera, cuando lawny es el buen campeón Salaverri, luchando, también está en el campo Salaverri, luchando, también está en el campo Salaverri, luchando, también está en el campo Los padres de familia han tenido que abandonar sus casas, dejar sus caseres, justo el día Como podemos ver, son cuadras interminables donde los padres y madres de familia, estudiantes, alumnos, alaguerrinos, están aquí en la calle Este es el tipo de protesta pacífica que ellos vienen haciendo para lograr la construcción de este colegio Este es el tipo de protesta pacífica que ellos vienen haciendo para lograr la construcción de este colegio Este es el tipo de protesta pacífica que ellos vienen haciendo para lograr la construcción de este colegio Vamos a entonar nuestras letras de lucha El contador Fermín Vázquez, ex alaberrino Fermín, estamos en vivo y en directo para Opinión Informa ¿Cuál es el sentir? Bueno, este es un compromiso que debemos tener todos los ex alaberrinos y el pueblo de Suyana Porque tenemos que defender lo que significa nuestra alma mater de Suyana Y que ha dado muchos profesionales en bien de Suyana y que hoy se encuentra abandonado ya hace muchos años por una dejadez de las autoridades Y yo creo que es momento de que todos los subyanderos nos comprometamos a exigir al gobierno central a la culminación de esta obra tan importante para la juventud estudiosa ¿Qué sigue después de esto? Yo creo que, bueno, había habido una serie de acciones a nivel del gobierno central Pero hoy creo que hay que sensibilizar a la ciudad de Suyana para exigirle esta obra al gobierno Y habrá que viajar a Lima, formar un comité amplio en Suyana con las instituciones, personas notables para Yo creo que viajar a la ciudad de Lima y exigirle al gobierno la culminación de una obra tan importante para la juventud estudiosa de Suyana Gracias, Fermín Bien, ahí están entonces los ex-saladerrinos, funcionarios, autoridades, profesionales que han salido de esta institución educativa Que se les interesa en los asuntos de la educación, de las gobiernas y la adolescencia de nuestra provincia Basta de tanto engaño, basta de tanta indiferencia Han pasado muchos gobiernos y saladerrin todo el tiempo quedó renegado Hoy, hoy nos paramos fuertes, hoy tomamos finales, firme Y a partir del día de hoy se ingresa una gran lucha Una lucha que no parará hasta lograr la producción de nuestro colegio Esta es la decisión de todas las familias a la bebida Desde acá se inicia, desde aquí se inicia esta movilización Basta ya de abuso, basta ya de indiferencia Que Suyana, en Perú y en Tungo, nos vea y nos escuche Exigimos la fruta culminación de las obras del colegio Salaberry Basta ya de abuso, basta ya de indiferencia Aquí estamos los estudianeros, aquí estamos los saladerrinos, los alumnos, los ex-alumnos, la red de familia y profesores Aquí están entonces ¿Cuál es el sentimiento que los embarga el día de hoy? ¿Cuál es el sentimiento que embarga el día de hoy a los ex-alaberryinos? El abandono, el abandono del colegio El abandono Esta historia empieza hace 11 años con el primer expediente técnico Que se pidió en julio del 2011 En 2015 se contrata la primera empresa Y ahí viene una infinidad de contratos El Estado va gastando 34 millones en la construcción En el avance que tiene Esa construcción no llega en el 25% 34 millones de las arcas del Estado Y este año 2022 La licitación no se ha dado por cuarta vez Y lamentablemente tenemos otros 73 millones de soles Ya en el PIA En el presupuesto inicial de apertura de este año 2022 Esa es información del MEF Del Ministerio de Economía y Finanzas Que se ha bajado el día de ayer Acá definitivamente hay un caso grande de corrupción Suyana tiene que apoyarnos No es un problema de los alaberryinos No es un problema de los alumnos ni de los ex-alumnos Es una burla para la provincia de Suyana Robert Nelson es parte de los ex-alumnos Soy representante en este momento Porque el presidente no está Soy el secretario de organización de la honorable asociación de ex-alumnos alaberryinos Pero en esta lucha estamos todos Alumnos, ex-alumnos, pueblo en general Directivos del colegio ¿Qué va a pasar si con esta marcha no se logra nada? Seguiremos con las marchas Seguiremos, señores Yo digo, somos suyanderos Y con el permiso de mis paisanos Creo que somos muy pasivos Si esto hubiera sucedido en Arequipa, en Moqueo, en Cajamarca Otro hubiera sido la historia Así es Gracias señores Esperemos que la gente salga a apoyarnos Suyana tiene que levantarse por esto No solo los alaberryinos La comodidad alaberryina Agradecerle por su apoyo Gracias, gracias Gracias a ustedes por esta forma que tienen de protestar Es una forma de protesta pacífica Como lo decía el representante de los ex-salaberryinos Es una forma de protesta Y es así como también nosotros como medio de comunicación Nos identificamos con esta lucha Y que nosotros a través de nuestra página también hemos publicado Cómo se encuentra esta obra Y cómo es que han transcurrido tantos años Sin que hasta el momento se pueda Se pueda, diríamos Tener claro Si la construcción de la institución educativa emblemática Salaberry Se va a hacer en algún momento Hoy se inicia un día histórico de lucha De nuestro glorioso Carlos Augusto Salaberry Estudiantes de los diferentes niveles educativos Y la modalidad de las universidad Comunidad educativa a profesores, directivos, señores de APAFA, señores exalumnos, autoridades que hoy nos acompañan de diferentes instituciones. A partir del día de hoy se inicia una jornada de lucha permanente, continua, eficiente, que vamos a mirar hasta las últimas consecuencias, hasta lograr que de una vez por todos ese organismo llamado PRONIE, encargado de la construcción del colegio Sanabervi, nos dé la importancia de vida a la educación de nuestra niñez. Basta de indiferencia, basta de engaño, basta de corrupción, porque gracias a esa bendita corrupción estamos como estamos y el abandono total de nuestro colegio. Así que Sanabervi llevará esta protesta hasta la ciudad de Lima. Allá estaremos todos juntos, todos unidos hasta lograr, hasta lograr la construcción y el equipamiento definitivo de nuestro glorioso Carlos Augusto Salaberry, porque la educación de nuestros hijos, de nuestros niños se lo merece. Sanaberry jamás será vencido. Avancemos, 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 avancemos en dos columnas, avancemos, avancemos, avancemos. Aquí podemos ver entonces colas interminables de salaberryinos protestando por su colegio. Alimentarienen, si te engancharles, si te guías, si te engancharles y se terminen. Alimentar Trustees del Congreso. Basta de mentiras, basta de promesas, dicen algunos carteles. Una sola voz, un solo salaberry, construcción, son algunos de los carteles. No más demoras, cumplan con los plazos, dicen algunos de los carteles. Los estudiantes salaberryinos necesitan el colegio. Grandes y pequeños, los estudiantes aquí están en este esplendoroso sol. No, pero están reclamando algo justo, reclamando la construcción de la institución educativa. Ahí vemos los más pequeñitos también están. Salaverri presente, construcción urgente, dicen algunos de los carteles. Salaverri presente, construcción urgente, es la frase que están manifestando aquí en esta marcha pacífica. Cientos de padres, madres de familia, ex-salaberryinos, estudiantes. Salaverri en las calles por culpa del gobierno. Así dice uno de los carteles que lleva este pequeño. No más abusos, nuestra institución educativa. Quiero volver a las aulas, quiero volver a las aulas, quiero volver a las aulas, dice este cartel. Ahí está. Esta es la protesta pacífica de los salaberryinos. Salaverri presente, construcción urgente. Salaverri presente, construcción urgente, siete años sin colegio. Salaverri presente, construcción urgente. Esta es la frase que se repite, la educación es un derecho, también dicen algunos de los carteles. Salaverri, la educación es un derecho, también dicen algunos digo son compañeros. Salve. Salve, no, no. Salaverri presente, dulce. De salve, no, no, no. Marcelo, se siente. T잇 está presente. T잇 está presente. Pero menos Ale, estadounidense de conosco. Correcto. Más la demanda de provider. Aye, suenas. Solución, mundial. ¡Se ve, se siente, Salaberry está presente! ¡Se ve, se siente, Salaberry está presente! ¡Salaberry en las calles también está educando! ¡Se ve, se siente, Salaberry está presente! ¡Salaberry en las calles también está educando! ¡Salaberry en las calles también está educando! Bajo el inclemente sol se desarrolla esta marcha pacífica aquí en la provincia de Suyana. Esta es la calle Bolívar. A lo largo de sus cuadras podemos observar la gran cantidad de alumnos, ¡Salaberry luchando a la ley está educando! Madres de familia ex-salaberryinos que están el día de hoy aquí en esta marcha pacífica. La construcción urgente, la culminación de la construcción de esta institución educativa emblemática. ¡Salaberry urgente, construcción! ¡Salaberry en las calles, construcción del gobierno! ¡Salaberry en las calles, construcción del gobierno! ¡Salaberry en las calles, construcción del gobierno! ¡Gracias! 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 Ya son más de dos cuadras completamente llenas de estos estudiantes que exigen la construcción de su colegio, muchos que ya terminan la secundaria y que desgraciadamente no han utilizado sus aulas. ¡Gracias! 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 Ya se han usado ¡Gracias! 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 Salaberry en las calles Ni un paso atrás, la paciencia se acabó Salaberry, Salaberry Ni un paso atrás, la paciencia se acabó Salaberry, Salaberry Salaberry, Salaberry, Salaberry Institución educativa emblemática Carlos Augusto Salaberry, promoción Enrique López Albujar, participando de esta marcha pacífica Salaberry, Salaberry 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 promovida ante la pasividad, ante la falta de compromiso de las autoridades del gobierno central a través del Ministerio de Educación, como es PRONIER, que tiene a cargo pues esta obra que ha pasado ya por diferentes empresas que la han retomado, pero que finalmente no se ha concluido y hay estudiantes que terminarán la secundaria sin haber utilizado las aulas alaberrinas. Esto es lo más lamentable y esperamos que después de esta marcha, como ellos dicen, van a continuar, de no ser atendidos van a continuar con muchas más formas de protesta. Es lo que le corresponde pues también hacer a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Suyana y de otras provincias donde también vienen los estudiantes, vienen de otros lugares a ser parte de esta emblemática institución educativa, también correspondería unirse a esta lucha y nosotros como medio de comunicación siempre estaremos presentes, estaremos para apoyar las causas justas. hay una ambulancia de la compañía de bomberos que está detrás de los protestantes, de los manifestantes que está ahí por si se presente alguna eventualidad. vamos a culminar con esta transmisión, sabemos que ellos van a seguir con su recorrido en medio de este inmenso sol que hay el día de hoy sábado 3 de septiembre, pero ahí están ellos en las calles protestando con todo el derecho del mundo, con toda la indignación que puede causar el hecho de que en 7 años, en más de 7 años no se haya podido concluir la construcción de una institución educativa aquí en la provincia de Suyana. Compartan esta transmisión desde Opinión Informa y nosotros vamos a volver en cualquier momento cuando ocurran situaciones o alguna eventualidad que tiene que ver con interés público. a la identificación de sus observaciones de Panas en Venezuelaτόl complementar la enfant a la denominación la pequeña dinámica a enriquecTV g